Para bailar un buen son, tú necesitas saber De lo más grande del mundo, por eso es negro para el mundo No tiene que trabajar, no tiene que trabajar Porque tiene su mamá, porque tiene su mamá Quieto y conserva Que he dicho sobre, porque tiene su mamá Voy a facundo, si no te la bajas, ¿a dónde vas a llegar? Que he dicho sobre, porque tiene su mamá Si tú te pasas la vida en la esquina, miras lo que viene y va Que he dicho sobre, porque tiene su mamá Que he dicho sobre, porque tiene su mamá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!